Hoy en De Buena Madera, el aglomerado productivo forestal cerró un año más de trabajo en conjunto. Música La Asamblea General Ordinaria del Aglomerado Productivo Forestal de Misiones y Corrientes se realizó el 12 de diciembre en el Polideportivo de Ruiz de Montoya. Además de probar la memoria y el balance del último ejercicio, se analizó la situación del sector y las acciones desplegadas por el clúster en este año de gestión. La Fundación Aglomerado Productivo Forestal de Misiones y Corrientes, o el clúster forestal como se lo conoce más comúnmente, acaba de terminar su asamblea anual ordinaria, donde se presentó la memoria y balance que fueron aprobados. Simplemente para recordar, el clúster forestal está integrado por los gobiernos de las provincias de Misiones y Corrientes, representando entonces al Estado. Está integrado por la Facultad de Ciencias Forestales, el INTA y el Parque Tecnológico Misiones, representando al sector del conocimiento, y está integrado por todas las cámaras y cooperativas que representan al sector forestal de Misiones y Corrientes. Entonces se forma el triángulo de empresa, Estado y conocimiento. El clúster forestal en esta asamblea aprobó el ejercicio número 5, nosotros nacimos en el año 2008 y ahora hemos cumplido entonces 5 años, y lo que se aprobó y lo que se notó es el crecimiento sostenido que hemos tenido en estos años, que nos ha permitido llegar a mayor número de empresas. El año que terminó trabajamos con 133 proyectos de 133 empresas cooperativas o instituciones y también crecer en la ejecución de distintos fondos de la Nación o de la provincia de Misiones para el apoyo al sector productivo. Como se comentó en la asamblea, ya el clúster entonces está bien institucionalizado, está bien plantado y tiene todo para seguir creciendo en los años que vienen. Este clúster no deja de ser un clúster de frontera, un clúster que representa una economía regional que está alejado de los grandes centros o las grandes ciudades con grandes instituciones de conocimiento, pero aún así es un clúster que ha crecido y que tiene un resultado concreto superior al de otros clústeres que se han iniciado en el mismo periodo. Estamos entre los mejores a nivel nacional y esto se fundamenta en la cantidad de proyectos, en la cantidad de dinero que se coloca para financiamiento de las empresas y sobre todo para nosotros en el crecimiento, en la presencia en el sector, que es lo más importante. Este crecimiento y consolidación del trabajo fue ratificado por el responsable del área de promoción de desarrollo de clústeres del Ministerio de Agricultura de la Nación. La verdad que nuestra experiencia en cuanto a la gestión de los clústeres y los procesos de maduración de clústeres nos dejan ver que el aglomerado productivo forestal por experiencia, por tiempo, es sin duda un ejemplo para lo que es la política de clústeres a nivel nacional. Sin lugar a dudas tiene un lugar sobresaliente, yo diría que es el ejemplo más acabado de lo que es un funcionamiento de clústeres y cuando me refiero a esto lo digo por el involucramiento de esos actores y porque en el seno del clúster foresto industrial de emisiones tiene una fuerte participación el sector público, pero también lo tiene el sector científico, tecnológico y privado. Y la verdad es que las definiciones a las que se llega tienen un fuerte involucramiento de las partes y se llega a través de un consenso. Sin lugar a duda lo que ha logrado el clúster foresto industrial, el APF, desde su creación hasta la fecha que no es mucho tiempo, si consideramos que el aglomerado productivo forestal tuvo sus inicios allá por el 2007 y pensar que el 2007 ahora está gestionando o ha gestionado cerca de 80, 90 millones de pesos y que han sido recursos que ha logrado gestionar para transferir al sector privado es algo realmente sorprendente y más aún cuando uno piensa que esos recursos tienen una afinidad estratégica que han sido definidos de manera articulada entre el sector público y el sector privado y además que ha desarrollado una capacidad de gestión sobresaliente. Si uno mira la estructura de gestión del APF, podrá observar que son no más de 4 personas. Si uno piensa que una estructura de 4 personas, más especialistas puntuales para cada proyecto logra gestionar este caudal de recursos, evidentemente la productividad y la eficiencia que tiene ese estamento de gestión es, yo diría, superior hasta al de cualquier empresa privada. Es un ejemplo a seguir, el Cluster Foresta Industrial de Misiones en muchas de las reuniones de Cluster que nosotros hacemos en el marco del programa de Cluster lo tomamos como ejemplo, viene, bueno, Patricio McDonnell que es su gerente a contar su experiencia y me parece que también este eficiente funcionamiento del estamento de gestión pero también el involucramiento del sector privado y de los estamentos políticos hacen que muchos recursos de los distintos gobiernos, sean nacionales o provinciales dirigidos a la foresta industria, se canalicen a través del clúster. Es decir que es un acabado ejemplo de que los procesos de clústerización elevan la competitividad de un sector y que permiten fundamentalmente acercar los recursos del sector científico tecnológico al sector privado. Dicho de otra manera, alinean los recursos públicos, tanto en términos financieros como volcados al sistema científico tecnológico, a las necesidades del sector privado. Y entendemos que ese es el camino por el cual hay que avanzar cuando hablamos de procesos de mejora competitiva. Los representantes del sector privado también expusieron sus opiniones. La verdad es que el raconto solamente trae cosas positivas y deja además cuestiones que vendrían ya para el nuevo periodo 2013-2014 muy buenas, que tienen que ver con aportes directos al sector en cuanto a la incorporación de tecnología, a la mejora de la competitividad, a traer soluciones a una cuestión muy importante que salió hoy como temática, pero que es el resultado de una acción de proyectos realizados acá, como es el manejo de la biomasa, que trae una solución a una ecuación deficitaria que tiene el sector, que es la matriz del costo insumo producto, en la cual teníamos un componente que lo tirábamos. Por supuesto, cuando teníamos que cargar los valores a la madera, esto generaba una falta de competitividad o precios elevados, que creo que van a poder ser mejorados, que a su vez van a mejorar los precios de los que son hoy hasta ahora compradores de los subproductos de la industria, de la foresta industria, y que va a ser positivo realmente para el sector. Y el aspecto tecnológico como salida fundamental en procesos como el que se está haciendo en la Argentina y como el que coincidimos plenamente del sector empresario, en el cual realmente trabajar en no empobrecer la masa salarial, sino en generar valor agregado a través de mejora de competitividad, pero con innovación y con incorporación de tecnología. Y creo que este camino el APF lo está logrando en una asociación del sector del saber, el sector provincial, en este caso de dos provincias, y la actividad privada, que está dando excelentes resultados. En el próximo bloque, más actores del clúster opinan sobre los resultados del trabajo. Distribuidora C, nueva sucursal en posadas, todo para el acerradero, adhesivos HB Fühler, preservantes Tricide 40 y Tricide E.M., venta, afilación y reparación de sierra cinta y circulares, envíos al interior sin cargo. Distribuidora C, seguimos creciendo. Vivero Forestal Garuapé, productores de Araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus Grandis, teléfono 03743 491 177, email arnojilebrand arroba aprico.com.ar Garuapé, Misiones.